¡Suscríbete! F5 para los portátiles Y hay dos tipos Este y este ¿Veis? Lo quitamos Y pues quitamos esto Que es el más Con control 1 ¿Veis? Lo quitamos Y pues nada más Así vamos a hacer la review Para que quede muy bien Y pues ahora vamos a ver Pues dando I Hacemos zoom Y pulsando H Hacemos el zoom para atrás Inversa ¿Vale? ¿Veis? Para adelante Para atrás ¿Veis? Y pues hacemos el zoom con I Al máximo ¿Veis? Web Se invierte Y el zoom con H Para abajo ¿Veis? Aquí está ¿Veis? Pulsando FN F6 Quitamos el zoom ¿Veis? Y pues ahora tenemos El Minecraft normal Y pues ahora con M Y N Podemos rotar la cámara ¿Veis? La rotamos Y pues nada más Vamos a añadir I H M N ¿Veis? Podríamos hacer como Una foto ¿Veis? Quedaría muy bien Y pues nada más Para quitar todo esto Tenemos que pulsar FN F6 FN F7 Y lo habríamos quitado ¿Veis? Y bien pues ahora Pasamos a la segunda parte De la review Que es como Como una cosita Muy chula de este mod Que es lo mejor de este mod Creo Y pues nada más Y bien pues el siguiente comando Es FN F8 Vamos a pulsarlo Aquí está Y pues primero Le voy a dar un toque Al ratón Aquí está ¿Veis? Y pues como es Se mueve fluidamente ¿Veis? Vamos a hacer Un círculo Rodeándolo ¿Veis? Y pues esto sirve Para cuando estamos En el aire ¿Veis? Estamos en el aire Y pues esto sirve Para hacer entradas Bueno Algo más de lento Estoy A una ciudad bastante grande ¿Veis? Algo parecido así Parecido No es que sea muy pro Vamos a quitar esto A ver como quedaría ahora A ver Bueno Aquí pues Hacer la velocidad Un poco pequeña Y eso se hace con el Ahora a ver ¿Cómo se llamaba? Single player commands Se puede bajar la Velocidad de movimiento Y pues quedaría Muy bien ¿Veis? ¿Veis? Y pues nada más Vamos a ver Una cosa más Vamos a quitar esto Vamos a ver FNF8 Aquí está Y pues si Miras atentamente Vamos a hacer un comando más Que es FNF9 ¿Vale? Aquí está ¿Veis? Este no era Era este Y pues ¿Veis? Pues ahora Muevemos el brazo Y eres como un loco ¿No? No, no estoy moviendo el brazo Estoy moviendo la cabeza Vamos a ponernos Quitarnos esto Y hacemos Personaje Aquí está ¿Veis? ¿Veis? Muevemos la cabeza Con el ratón Si vemos mucho el ratón El personaje también Se mueve ¿Veis? Y pues Esto sirve para A ver Pues no sé Para hablar ¿Veis? Y pues hay una cosa más Que es I Que es para arriba Cada que es para abajo J Y L Que son La 2 ¿Veis? Y pues con esto Podemos hacer como Animaciones ¿Veis? Escenas ¿Veis? Y pues Vamos a juntar todo I H M Y N ¿Veis? A ver La cabeza Algo así Demasiado Así Bien Y pues Mirad Podemos hacer como Estamos aquí dando No demasiado Algo así No Es que está el árbol Bueno ahora Bueno ¿Dónde está el árbol? ¿Veis? Y pues podemos hacer algo así ¿Veis? Y pues nada más Estamos a otra Esto Esto sirve bastante para Me he quedado aquí Vamos a hacer una cosa más A ver si me sale Vamos a quitar esto Así No, aún no Aquí está Y pues si miras Atentamente Aquí está el postaje normal ¿No? Podemos hacer como A ver Este ¿Veis? Nos ponemos para atrás Hacer gravedad Y pues solo posando M ¿Veis? Esto se me ha ocurrido ¿Veis? Se nos pone algo así Y pues aquí Podemos hacer como Gravedad ¿Veis? Nos vamos cayendo Así ¿Veis? Y pues vamos andando ¿Veis? 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 Queda bastante bien Bastante real Que hay gravedad ¿Veis? ¿Veis? Y nos caemos ¿Veis? Y pues queda bastante bien ¿Veis? El mundo tiene gravedad Y pues nada más Espero que os haya gustado el mod Vamos a quitar esto Para despeñirnos ¿Veis? Aquí está ¿Veis? Y pues nada más Espero que os haya gustado el mod Ya sabes Like, favoritos, subiros Más cosas que hacéis Y nos vemos en la instalación De client Estamos en la instalación De camp control mod Para Minecraft Y nos tenemos que ir A esta página En esta página Bajamos Aquí vemos el banner ¿Veis? Bajamos más Ahora a ver Nos pone controls Show Y aquí vemos los controles ¿Veis? Aquí están todos Y bien nos pone Download Y All Versions En All Versions Pone la versión anterior ¿Veis? Y pues en Download Pues aquí nos dan La versión más reciente Así que clic Tan, tan Nos llevará a AdSlide Donde tenemos que esperar 5 segundos Venga 3, 2, 1 Clic a saltar Publicidad Tan, tan, tan Aquí se nos descarga Y pues vamos a Mostrar todas las descargas Aquí está Y pasamos el archivo Al escritorio Aquí está Lo eliminamos Bien, cuando lo tengamos En el escritorio Lo que tenemos que hacer Es irnos a Inicio Uso de XP Os aparecerá Ejecutar Y ahí escribimos Por cierto App Data Por ciento Roaming Entramos a Minecraft Entramos a BIN Click Minecraft Click derecho Americon Winner Archiver La carpeta la cerramos En el Winner Archiver Lo pasamos Meta en click Eliminar Sí Abrimos Can Control Y estos dos archivos Los pasamos Pero mi caso Pos pasar de 3 Aquí no va a pasar nada ¿Vale? Así Aceptar Y ya está Cerramos Abrimos Minecraft Ejecutar Venga Banta grande Loggi Tan, tan, tan Tan Mojang Sin play Crear el mundo Creativo O el que queráis En modo survival También funciona Venga Estamos enterrando Poco a poco Aquí estamos Perfecto Bien Aquí estamos dentro ¿Qué árboles más altos? Miren Sí Son bastante altos Demasiado altos Nunca he visto Unos árboles tan altos Pero bueno Posamos Y H M N Como es pues funciona Vamos a probar El flujo FN F8 Como es pues El mod está instalado cortamente Vamos a quitar todo Aquí está Y pues nada más Espero que os haya gustado el mod Ya sabéis Like Favorito Suscribiros Más cosas Y nos vamos En nuestro siguiente Video de mods Pero antes Quiero deciros que Este mod Me ha gustado tanto Que pues me han dado ganas De hacer un corto Un corto normal y corriente Ya sabéis Los cortos Así como Una historieta pequeña Vale Y pues Durará unos 10 minutos Pero ahí Vale Y pues será una historia Rápida Vale Y pues nada más Espero que me salga Hola Hola ¿Cómo he hecho eso? Hola Madre mía No sé cómo lo he hecho A ver A ver si me sale otra vez No sé cómo No sé cómo lo he hecho Pero bueno Ya sabéis A ver si me sale bien Y pues si Yo creo que me Haya salido bien Lo subo al canal Vale Y pues nada más Espero que os haya gustado El video El mod este Y pues nada más Adiós